Creo que es importante mencionar los hitos históricos, el juzgamiento de las juntas, el nunca más, la derogación de obediencia debida y punto final, la política de Estado llevada adelante por Kirchner y también la muy débil democracia naciente que condujo en su momento Alfonsín también llevar a las juntas a juicio. Yo creo que si estamos acá nos toca hacer una parte muy chiquita de esa larga historia donde fundamentalmente la Argentina lo que ha querido es reconstruir su propia verdad y que sean juicios justos. Por eso creo que es sumamente importante este acompañamiento que estamos teniendo el día de hoy. Pero no nos olvidemos que hace 40 años aquí hubo una matanza masiva que de un lado estaba el Estado, que no existe una teoría de los dos demonios porque el Estado no puede ser uno de los demonios y que en definitiva como herencia y como continuidad histórica de la nación argentina la verdad que siento y sentimos todos un enorme orgullo que luego de 40 años podamos llegar a un juicio. Gracias. 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 Gracias.